Estamos ante un monstruo, estamos ante un huracán que le puede costar la vida a la gente. Por eso hay que seguir las instrucciones. El huracán Milton es el huracán más violento que ha entrado en los últimos 100 años, 100 años por esa área de la costa oeste de la Florida. Nos atiende la analista de superficie pronosticadora del Centro Nacional de Huracanes, Karen Rosado Vázquez. Doña Karen, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días. De acuerdo a la última imagen satelital, ¿mantiene su rumbo Milton o se ha desviado un poco y hacia qué lado? Bueno, de acuerdo a la última boletín emitido aquí por el Centro Nacional de Huracanes, Milton se estaba moviendo al noreste, alrededor de 22 kilómetros por hora. Es bien importante recalcar que Milton continúa siendo un huracán categoría 5 con vientos de 260 kilómetros por hora y se encuentra alrededor de 485 kilómetros al suroeste de Tampa, Florida. Y las áreas que se encuentran bajo el cono de incertidumbre en cualquiera de estos puntos es donde el huracán Milton puede tocar tierra. Estamos esperando que se mantenúe como un huracán categoría 4 cuando toque tierra tarde esta noche o miércoles en la mañana. Y es bien importante que las personas sigan todas las instrucciones que les dé su manejo de emergencia local y que si tienen órdenes de evacuación que por favor que sigan las instrucciones porque estamos hablando de, como tú mencionaste, un evento histórico que nunca le ha costado esto de la solida ha visto antes. Señora experta, algunas personas parecen no entender la gravedad de los hechos. Lo grave en un huracán también es la velocidad a la que se mueve porque entre más lento, más destrucción. ¿A qué velocidad se mueve Milton? Ahora estamos moviendo a 22 kilómetros por hora y estamos esperando que el sistema se acelere. Pero el problema que vamos a tener con esto es de que el huracán va a entrar como un huracán categoría 4 y cuando cruce la península de la Florida todavía va a salir como un huracán categoría 1. Que eso es algo que a veces cuando los sistemas se están moviendo más lento, pues entonces ya cuando llega a la costa de la Florida, pues ya estamos esperando vientos de tormenta tropical. Pero al moverse rápido, como estamos esperando, que se continúe acelerando su velocidad de traslación, pues entonces estos vientos huracanados van a llegar hasta la costa este. Por eso es que hay un aviso de huracán para toda la costa este central y este de la Florida. Doña Karen, nuestra mayor audiencia está en el sur de la Florida, es decir, en el condado de Dade y en el condado de Broward. Allá en Miami, en Fort Lauderdale. ¿Qué debe hacer la gente? Aquí es bien importante que también sigan. Hay áreas que van a tener marejadas ciclónicas, así que es bien importante que las personas mantengan informados todo el tiempo. Vamos a tener de una a tres pies de inundación en el área de Palm Beach y Martin County Line. Ahora para el sur de la Florida estamos esperando que vamos a tener vientos en ráfagas de tormenta tropical. Así que es bien importante que las personas se mantengan atentos. Vamos a tener vientos en ráfagas, van a haber lluvias y pueden haber tornados, que eso es algo bien importante, que la gente tengan sus celulares con batería y que puedan recibir las alertas del Centro Nacional de Meteorología Local, porque ya temprano hasta mañana ya se han emitido avisos de tornado y esto es bien importante que la gente tome esto bien serio. El último boletín que ustedes han emitido, que creo que fue hace una hora, habla de Milton como un huracán de consecuencias catastróficas. La palabra lo dice todo, pero yo quisiera que usted me definiera más claramente cuando hablan de catastróficas en un boletín, ¿qué quieren decir? Bueno, el área por donde va a entrar, que esperemos que entre Milton, que es el área oeste central de la Florida, son áreas bien vulnerables. Estamos esperando una inundación por marejada ciclónica, que esta es el agua que va a entrar del mar hacia la costa, de 10 a 15 pies. La mayoría de las casas aquí son de 7 a 8 pies, así que estamos hablando que de 10 a 15 pies las casas van a estar completamente tapadas. Y esto es un área que ya fue inundada por el huracán Gelín dos semanas atrás y las inundaciones fueron de 7 pies. Y ahora estamos hablando de 10 a 15. Así que esto es un área que ya ha sido inundada recientemente y ya las estructuras entonces no están en su mejor condición. Y a eso le estamos añadiendo que van a caer, que van a subir a nivel del mar de 10 a 15 pies. Otra cosa que nos preocupa es la lluvia. Estamos en un área que ya ha llovido mucho en estas últimas semanas y estamos esperando de 6 a 12 pulgadas de lluvia y en algunos lugares hasta 18. Así que también estamos esperando inundaciones por lluvia. Así que estos son todos los parámetros por lo que nosotros estamos llamando que esto va a ser un evento catastrófico para el centro oeste de la Florida. Y esto nunca lo hemos visto y esperemos que las personas estén preparadas y que estén siguiendo todas las instrucciones que son lo más importante para salvar sus vidas. Doctora Rosado Vázquez, ¿podría explicarnos cómo la presión del huracán Milton se ha comportado hasta ahora? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la presión del huracán sea más intensa? ¿Qué impacto tiene eso en la fuerza del ciclón? Mientras más bajo el número de la presión, más suben los vientos. No necesariamente está 100% una cosa atrasada a la otra, pero mientras más baja esa presión central, más los vientos aumentan. Milton ha sido, en términos de presión, ha sido un huracán histórico porque ha bajado mucho la presión en cuestión de horas y lo hizo hace dos días atrás cuando empezó a bajar la presión que se comenzó a intensificar rápidamente. También este es un sistema que aumentó 100 nudos en 24 horas, que eso es extremo para una rápida intensificación. Y este sistema va a ser bien interesante analizarlo después que se acabe porque ha sido un sistema bien intenso en el Golfo de México para esta época. Así que por eso es que estamos hablando de que esto es un sistema también histórico porque de la manera que se ha desarrollado no ha sido una manera muy común. Sí, señora Rosado, yo quiero preguntarle por hasta qué hora las personas pueden salir, hasta qué hora las personas pueden evacuar para poder salvaguardarse de este huracán. Bueno, ya los preparativos a eso del mediodía, ya las personas tienen que estar dentro de su casa, ya se está moviendo, ya en el área central de la Florida está lloviendo, en el sur de la Florida está lloviendo, las bandas de afuera ya están moviendo, ya está lloviendo y estamos esperando de que el centro del sistema toque tierra tarde, hoy por la noche o jueves temprano de madrugada. Así que una vez los vientos de tormenta tropical se comiencen a sentir, es bien importante que las personas no salgan de su casa y que se mantengan escuchando mientras puedan porque van a perder electricidad, que mientras puedan y que tengan varias maneras de tener la información como radio de batería para que entonces se mantengan alertas a todo lo que está pasando y que ya una vez los vientos de tormenta tropical que comienzan esta tarde, que ya no salgan hasta que el sistema termine. Es bien importante que tampoco salgan tan pronto, paren los vientos porque van a haber cables del tendido eléctrico en el piso, van a haber aguas inundadas que tú no puedes caminar por ahí porque no sabes lo que hay ahí debajo. Así que es bien importante que las personas se mantengan adentro de sus casas o del lugar donde van a pasar el huracán hasta que ya entonces se dé el visto bueno de que puedan salir. Doña Karen, yo tengo una última inquietud un poco más personal. Yo vi las imágenes del avión que se mete dentro del huracán y vi una cámara de televisión mostrando a los oficiales que tienen experiencia y que van en el avión y por primera vez los vi un poco asustados. ¿A usted le está pasando lo mismo? ¿Está asustada? Uno, cuando tiene el conocimiento y se prepara, eso debe ayudar a uno a mantener la calma y por eso es que entonces le pedimos a todo el mundo, esto se viene desde que empieza, antes de que comience la temporada de huracanes, nosotros tratamos de orientar a la gente de que trate de ya estar preparado antes de que comience la temporada de huracanes y que se preparen para lo peor. Si no sucede, pues qué bueno, pero si sucede, pues ya entonces estaba preparado. Así que no es tanto tener temor, sino es el estar preparado y si uno está bien preparado, pues ya entonces que sea la voluntad de Dios lo que vaya a pasar, pero la preparación es la clave para sistemas como estos. Pues Karen, ojalá que no pase lo que muchos creen que puede pasar. Gracias por atendernos y ha sido usted muy atenta con esta llamada. Mucha suerte con Milton. Muchas gracias.